Y por último, tenemos aquí dos elementos que ya los hemos visto, pero aquí agrupados. Es decir, podemos definir para nuestra entidad grupos de interesados y grupos de usuarios. Es decir, imaginaros que yo quiero que habitualmente yo notifico a tres o cuatro usuarios, al interventor, al tesorero y a no sé quién, todos los decretos. Pues me hago un grupo de usuarios, se denominan usuarios, usuarios del ámbito interno, que tienen esos elementos. Esos grupos, para hacerlo, nos tenéis que decir a nosotros que queréis que os hagamos un grupo, nos decís a quién incluimos en el grupo. Y es simplemente para que no tengáis que, todas las veces en cada decreto, incluir a Pepe, a Juan y a Antonio. Sino que automáticamente os creamos un grupo que se llama Pepe, a Juan y a Antonio, y lo marcamos y nos coloca a esas tres personas de usuarios. Ahí a lo mejor no le veis mucho el sentido, en ayuntamientos más grandes sí, pero a lo mejor sí se lo veis en grupos de interesados. Grupos de interesados son grupos de ciudadanos. Por ejemplo, voy a poner aquí en diputación, para lo que es el servicio jurídico, se relacionan habitualmente con los procuradores. Entonces, si las resoluciones que tienen que hacer se las tienen que mandar a cinco o seis procuradores, para cada resolución no van a meter los cinco procuradores. Lo pueden hacer, pero es un poco tedioso. Les creamos un grupo que tiene los seis o siete procuradores habituales y automáticamente lo marcan, y les crean los procuradores. O sea, son automatización de, digamos, destinatarios de notificación habituales. Y esos destinatarios de notificación pueden verlos toda la organización, todo el ayuntamiento o algún servicio particular. Aquí, por ejemplo, esos que os he comentado a los procuradores no los ven todos, los ven solo los usuarios del servicio jurídico. Porque a mí de servicio informática no me interesa ver el grupo de procuradores porque no me comunico con ellos. ¿Entendéis? Pueden tener un ámbito de visibilidad diferente. Son ya detalles que, bueno, conforme lo vayáis entrando en el tema, bueno, pues os lo vamos diciendo y ya poco a poco que vayáis tomando contacto con ellos. Bien, pues todo esto son los mecanismos de notificación que están disponibles al día de hoy. Iremos poniendo más. Por ejemplo, otro que se va a poner, bueno, en breve no sé cuándo, es el sistema SIRORBE, que es el mecanismo que permite notificación interadministrativa, pero entre todas las administraciones. O sea, todo el que está en SIRORBE, la Junta de Comunidades, el Ministerio de Administraciones Públicas, tal, le vamos a notificar, igual que Xenia, pero por ese mecanismo SIRORBE. Lo que pasa es que, bueno, eso requiere una acreditación, que estamos en vías de obtenerla y que el resto de administraciones también la tengan.